¿Dónde está el perón? El hombre tiene que darle piso a la mujer, la mujer al hombre ¿Para qué entonces lo va a estar manteniendo? ¿Quién sabe? ¿Va a creer que lo va a cubrir de ojito a él? ¿Qué es la playa de aquí? Tal vez en una estatura así, mire ¿Qué le va a dar? ¿Qué tiene? Ay, sí, Dios mío Ay, no, no ¿Qué oye que castiguen al jardín? Ay, sí, Dios mío ¿Qué le pasó? Ay, no te vayan a morder, miren El verde es maletín, malado Ay, además Por allá estaba Le va a mandar una cola de amigos Hola 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy ¿Qué es eso? ¡Gracias! ¿Te gusta? ¡Bien! 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 ¡Ay! 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 ¡Cálmese, Lizette y Catrin! ¡Sí! Tienen la patada, pues! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Bien! 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 Música 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 Dice, ay... A ver... Hola Quieres lo que quieras Para que si quiera lo que quieras No te voy a traigar, hombre No me voy a traigar De medio y de cuesta en cuesta No te voy a traigar No te voy a traigar Si José Luis está aquí Le sobran las mujeres No, gracias 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 Gracias, Luz La agarra La agarra Porque ya vino él No, gracias No, gracias Vení, bailemos mi amor Solo una Solo una No, gracias No, gracias No, gracias No, gracias No, gracias No, gracias Ya sabe que va a casar Me va a casar la Marisol con Joselito No, gracias Él va a cuidar a los niños Y yo voy a venir con ella ¿Cómo lo van a dejar en la casa? A mí que lo van a dejar Con una gran pantalla Y él me va a estar viendo a venir con ella ¿Cómo dice que va a ir? Joselito va a cuidar a los niños ¡Vaya! Vaya ¿Para qué va? Me va a amarrar ¿Vaya? Lo va a tener amarrado Lo va a tener amarrado ¡Ey! ¡Ey! ¿Lo vas a tener amarrado? ¡Ey! 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 No me escucha Lo va a dejar No me lo hace ¡Ey! Dale vayamos Ya tomó agua Mira Dale duro Dale duro Dale duro Primero le empuja y después es ahí ¡Eso! 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 Ya está encerrado Mai para que rejame está celosa mira está llorando déjate decir que va a quedar un cierto aquí le digo que lo voy a dejar en la casa amarrado así va y ella va a venir a bailar ella va a venir a bailar ya está llorando llorar y llorar llorar y llorar vamos a ver el chile venga, ya cuando te da chile ven, llenemos el chile a los dos vamos, vamos es igual hey, mirame, llenemos el chile a los dos a él ya le tuvo miedo también ya tuvo miedo oye, vamos chile 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 b llen chile qué chile a amaroso somos jajajaja ya estoy llorando? a quien quieres tener a tu? tu te quiero con el brazo oye me entiendo como lo van a dejar? después esta llorando ellos vienen al santo donde estaban los pies? dos? tres cuatro mi niña estoy extrañando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!